Pensaban que una crítica A mi me va a afectar No saben lo que hacer Anda vayanse a chupar Las frases me hicieron gracia Dicen que no se hablar Soy canario de corazón Y eso nunca cambiará A ustedes si que les gusta Ese puto bla 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 Que a una pone histérico Y que no deja pensar Hay tanto rumor sobre el Z Mira que coño hará En su sitio a cada uno Este MC pondrá Pensaban que una crítica A mi me va a afectar No saben lo que hacer Anda vayanse a chupar Las frases me hicieron gracia Dicen que no se hablar Soy canario de corazón Y eso nunca cambiará A ustedes si que les gusta Ese puto bla 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 Que a una pone histérico Y que no deja pensar Hay tanto rumor sobre el Z Mira que coño hará En su sitio a cada uno Este en si pondrá Mira nací en la laguna Tenerife En Canarias Diferente de España Incluso en la Ozanararia Cuando escribes tú Al diccionario dos una cos Y te vienes quejando De mi acento y de mi voz Hablo como quiera Este es un mundo libre Aunque someten a los pobres Y el rico impune su crimen No, no es xenofobia No de otros países Tampoco su cultura Pero no entiendo lo que dice En el instituto solo Aprendiste a pronunciar Pero lo que no sabía Es que supieras criticar El trabajo de otros En canciones, tutoriales Vete a tu país No jodas por estos lares Anda, aprende a escribir Que no te entiende nadie O es que desarrollaste Un código para los aliens Escribe Samuel con Z Eso es un error grave Los dos están separados Hasta que este mundo acabe Pensaban que una crítica A mi me va a afectar No saben lo que hacer Anda, vayanse a chupar Las frases me hicieron gracia Dicen que no sé hablar Soy canario de corazón Y eso nunca cambiará A ustedes sí que les gusta Ese puto bla 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 Que aún no pone histérico Y que no deja pensar Hay tanto rumor sobre el Z Mira qué coño hará En su sitio a cada uno Este en sí pondrá Pensaban que una crítica A mi me va a afectar No saben lo que hacer Anda, vayanse a chupar Las frases me hicieron gracia Dicen que no sé hablar Soy canario de corazón Y eso nunca cambiará A ustedes sí que les gusta Ese puto bla 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 Que aún no pone histérico Y que no deja pensar Hay tanto rumor sobre el Z Mira qué coño hará En su sitio a cada uno Este en sí pondrá Esto ya parece España Por la puta incultura Asesinatos cada día Y yo por día mil estructuras Escribo por lo que quiera Rapeo porque yo quiero Y no me lo quitarás Si te soy sincero Dices que aprende a hablar Aprende tú a petar Que me encontré a tu novia Y la zorra quiso follar Pareces un puto toro En un lluvioso y frío de invierno Aún no sabes por qué Porque grandes tienes cuernos Porque elaboraciones Lo que haces y lo que harías Ponerte de rodillas Luego ya la chuparías Así que no más criticar Que yo a veces soy malo Pero rapeando en esto Te gana hasta mi palo Mira últimas frases Que te quiero dedicar Una sola amenaza Y como un flan a temblar Vaya puta nenaza Y eso que te crees un gangsta Pero te faltan las pistolas Coches putas y la pasta Pensaban que una crítica A mí me va a afectar No saben lo que hacer Anda, vayanse a chupar Las frases me hicieron gracia Dicen que no sé hablar Soy canario de corazón Y eso nunca cambiará A ustedes sí que les gusta Ese puto bla 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 Que aún no pone histérico Y que no deja pensar Hay tanto rumor sobre el Z Mira qué coño hará En su sitio a cada uno Este sí pondrá Pensaban que una crítica A mí me va a afectar No saben lo que hacer Anda, vayanse a chupar Las frases me hicieron gracia Dicen que no sé hablar Soy canario de corazón Y eso nunca cambiará A ustedes sí que les gusta Ese puto bla 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 Que aún no pone histérico Y que no deja pensar Hay tanto rumor sobre el Z Mira qué coño hará En su sitio a cada uno Este sí pondrá Pensaban que una crítica A mí me va a afectar No saben lo que hacer Anda, vayanse a chupar Las frases me hicieron gracia Dicen que no sé hablar Soy canario de corazón Y eso nunca cambiará A ustedes sí que les gusta Ese puto bla 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 Que aún no pone histérico Y que no deja pensar ¡Suscríbete al canal!